Ya llegó el tiempo Donde me olvido de la tristeza y de la agonía Cierro mis ojos, lleno mi alma Y visto mi cara hoy de alegría Que no hay dinero y ni billetera Sigue con deuda, sigue vacía Pero en mi casa tengo el tesoro Más lindo y puro que es mi familia Pero en mi casa tengo el tesoro Más limpio y puro que es mi familia Pa' que quejarme del año viejo a final de todo Ya se ha marchado Y a veces tonto no me doy cuenta Que soy un hombre afortunado La navidad no es tan solo el día En que se entregan muchos regalos Es el momento de dar cariño Y dejar problemas en el pasado Es el momento de dar cariño Y dejar problemas en el pasado En esta navidad Quiero darme cuenta que aunque muy pobre Soy afortunado Que no necesito regalos caros Y están a mi lado Los bellos tesoros que secan mi llanto Y me dan la mano En esta navidad Llenaré mi alma de fe y esperanza Y de mucha alegría Voy a darle pasos a las cosas buenas No más tonterías Si tengo conmigo el mejor regalo Y me lo ha dado Dios ¡Feliz Navidad, raza! De todo el corazón Su compa ¡Hugo Salto! ¡Wapa! En esta navidad Quiero darme cuenta Que aunque muy pobre Soy afortunado Que no necesito regalos caros Y están a mi lado Los bellos tesoros Que secan mi llanto Y me dan la mano En esta navidad Llenaré mi alma de fe y esperanza Y de mucha alegría Voy a darle pasos a las cosas buenas No más tonterías Si tengo conmigo el mejor regalo Y me lo ha dado Dios ¡Feliz Navidad, raza! De todo corazón Su compa ¡Hugo Salto! ¡Feliz Navidad, raza! ¡Feliz Navidad, raza!